Santiago Baena con la 18, en la mitad del campo Juan López con la 5 Por derecha Duvernay Ramos más adelantado, en la mitad del campo al lado de Roberto Marrugo con la 6 Cleide Repadilla, en el extremo por izquierda, Jack Ken Flores Así que sean todos bienvenidos, los actos protocolarios La recibe Esteban, la pone a correr en largo, vamos a ver si la gana La ganó Esteban, la puso a correr, le podía ganar la línea de fondo, bien Esteban Arriba la conducción de Esteban, se mete por dentro, ¡Esteban! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Esteban Rodríguez la mandó a Guarretarra! ¡Qué golazo de Rodríguez! ¡Gol! Se ganó la línea de fondo, prendió la motora, la conducción ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Esteban Rodríguez! 2 por 1, Cartagena está ganando 2 para Cartagena ¡1 para Rodríguez! ¡Sorprendente!